Oración Espiritual Oración Espíritu Santo, clamo ante Ti para que escuches mis súplicas y para que me ilumines con Tu luz desde los cielos, Padre amoroso, de dones espléndidos, que penetras en las almas brindando consuelo. Ven a mí y hospédate en mi alma, enjuaga mis lágrimas derramadas y reconforta mis horas de duelo. Mira el vacío que hay en mi corazón y enriquecelo con Tu divina luz. Dame la dicha de sanarlo, porque está enfermo. Quita las manchas que lo profanan y guía el sendero que debe tomar. Pido que por Tu misericordia, vierta los dones que mi corazón necesita. Espíritu de caridad, para amar a Dios y a nuestros semejantes. Espíritu de paz, concédeme la paz que el mundo no me puede dar. Espíritu de bondad, para derramar a manos llenas y ayudar a los demás. Espíritu de gozo, para deleitarme con la alegría de los que viven en Tu gracia. Espíritu de paciencia, para sobrellevar las adversidades de la vida. Espíritu de modestia, para no servir de tentación a los demás. Espíritu de fe, para vivir iluminados por las enseñanzas de Cristo. Líbrame de todo mal, Espíritu Santo. Dame Tu paz con Tu gracia omnipotente. Así sea. Otros videos. Que te pueden interesar. Suscríbete. Y no olvides darle me gusta.